Divas. Brindamos por estas. En el teatro musical hemos tenido divas, tenemos divas y seguiremos teniendo divas. Para ser una diva primero debemos tener claro nuestras referentes, las que abrieron camino, las que se han ganado, el título de Divas del Musical. Un título que sólo el público tiene potestad para entregar. Paloma San Basilio, graduada cum laude en Diva de la Gran Vía. Es que se ha pasado la pantalla. Diva de los descamisados y de las solistas del Coven Garden. Diva del pueblo. No olvidemos que con ella el teatro musical empezó una nueva edad dorada en Madrid. Se alcanzó un sueño imposible. ¿Cómo sabemos si estamos ante una diva? Pues porque cuando aparece en escena el público inmediatamente aplaude. Algo que consiguen muy pocas, como Concha Velasco cuando aparecía en lo alto de la escalera del Jardín de la Armonía o cuando Vicky Peña nos ofrecía el peor pastel de carne de Londres. Esos presencia escénica. Como la que Lucía Nina, enfundada en el traje de dona y las dinamos. O Andas Guñalón, con una versatilidad capaz de convertir a Belma Kelly en madre superiora. Versatilidad y retos. Otra clave para llegar a ser una diva. Una buena diva nunca se encasilla. Que se lo digan a Verónica Ronda, que lo mismo te recita a Calderón en la Compañía Nacional de Teatro Clásico que te canta el Dancing Queen en Mamma Mía. Perseverancia. Siempre. Un musical tras otro, y otro, y otro, y otro. Y empiezas como Natalia Millán, haciendo de bailarina en Jesucristo Superstar o de criada en el My Fair Lady de Ángela Carrasco. Y acabas en Cabaret en Chicago y en Billy Elliot con tu nombre en la marquesina más grande que el título. Natalia sin duda una de nuestras divas del teatro musical que de hecho ahora está en Bailo Bailo haciendo un papel de diva de la televisión. Rosabella. Un personaje a quien tomará el relevo Marta Rivera. Otro nombre que durante años hemos visto temporada, tres temporadas, que uno tiene la sensación de que siempre ha estado ahí. Todavía recordamos sus beltings en Jackie Lehigh o su momento diva Las Vegas en Spamalot. Yo creo, fíjate tú, que ha sido en Company donde Marta Rivera se nos ha revelado por fin como la diva que siempre ha sido. Y esperad a verla en Gypsy la próxima temporada. Gracias.